Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta quinta edición de Expo Mundo Joven. Expo Mundo Joven nació como un foro que busca, además de ser un punto de encuentro, para facilitar para los jóvenes y sus familias el que puedan llegar a conocer y superar todos aquellos sueños o todos aquellos momentos que tengan que ver relacionados con los intercambios culturales. A lo largo de estos ya 18 años de la Fundación de Mundo Joven, hemos logrado que miles de jóvenes mexicanos cambien su visión del mundo a través de estudiar y viajar fuera de México y en México. Tenemos la creencia de que el intercambio cultural es uno de los motores fundamentales para lograr el mantenimiento de la paz en nuestro planeta. Es por eso que en esta quinta edición con gran orgullo, les informamos que hemos llegado a un acuerdo muy importante con el gobierno del Distrito Federal a través del INJUVE. A nombre del gobierno del Distrito Federal, encabezado por el doctor Miguel Ángel Mancera, hoy es muy oportuno anunciarles que parte de esta nueva estrategia, este nuevo plan de desarrollo de gobierno, tiene que ver con todos nosotros, no solamente desde los jóvenes, sino en el conjunto de un esfuerzo de sociedad civil en general. Así es que por esto, el día de hoy, es muy oportuno anunciar que hemos logrado llegar a un acuerdo el cual vamos a firmar el día de hoy con Mundo Joven, con un organismo internacional tan importante como ICIC y que tiene que ver con la creación, principalmente entre muchas otras cosas, como parte de una agenda de juventud, pero tiene que ver principalmente con la creación de una tarjeta de identidad joven que se llamará Capital Joven, la tarjeta Capital Joven 1429, esto es por el rango de edad que la ley de las y los jóvenes contempla y por supuesto Mundo Joven y SIC. Entonces, este es un esfuerzo sin precedentes, a nivel incluso nacional, no ha sucedido una vinculación similar y entonces es un motivo por supuesto de reconocimiento, de celebración y por supuesto en el gobierno del Distrito Federal, a través del ENJUVE, agradecemos mucho este tipo de acercamientos porque es para nosotros una prioridad trabajar de manera transversal, no solamente con todas las instituciones de gobierno, sino también con el sector privado, con la sociedad civil, con grupos de jóvenes organizados. Así es que verdaderamente significa una prioridad en nuestro trabajo para esta nueva administración, entonces es un motivo de celebración. Además, queremos hacerles un llamado también para que pasen esta voz, pasen este mensaje, lo transmitan, para que se acerquen y para que se afilien, para que estén muy pendientes de la forma en la que todos ustedes se van a poder afiliar a esta nueva tarjeta, van a poder adquirir esta nueva tarjeta de identidad y SIC, de Capital Joven. Así es que todos, todos entre 14 y 29 años, independiente a que estudien o trabajen, porque para nosotros en el ENJUVE, todos somos ENJUVE, todos pertenecen al Instituto de la Juventud, independiente a lo que se dediquen, a si estudian o trabajan, entre 14 y 29 años. No porque los demás no, pero es lo que marca la ley de los jóvenes. Bueno, a todos los jóvenes ya beneficiarios del Instituto de la Juventud del Instituto Federal, les hago una cordial invitación a que ahora sea parte de esta nueva credencial, y del Capital Joven 14-29, en colaboración con SIC. SIC es un organismo internacional que, entre otras cosas, propone beneficios, muchos beneficios, descuentos, a nivel no solo local, sino internacional. Así es que para todos ustedes, ya sea de manera que la utilicen de manera local, o en el extranjero, si alguno de ustedes viaja, van a poder contar con todo el catálogo de beneficios. Todo esto es muy importante para nosotros. Por primera vez estamos estableciendo un acuerdo de vinculación muy coordinado, y muy amplio, muy extenso, de manera que logremos que todos ustedes, además que ya son beneficiarios del INJUVE, ahora sean beneficiarios de esta nueva credencial Capital Joven. Los invito a que se afilien, pasen muy sencillo, es completamente gratuito, y tendrá muchos beneficios.